Todas nuestras tardes son Desnudarme como soy, siendo así como la arena Que resbale en tu querer por donde pueda Darte para retenerte, recelar si no me miras Con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía Responde a mi nombre si te lo susurran Arranca de todo mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo si no estás conmigo Olvídame tú que yo no puedo No voy a entenderlo sin ti Olvídame tú que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo amor Olvídame tú Qué bonito cuando el sol derramo sobre nosotros Esa luz que se apagó y que se perdía Si tú quieres quiero yo Palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón lo que nos queda Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía en tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía El tiempo nos pasa casi sin advertir Volpea con fuerza lo tuyo y lo mío Qué pena ignorarlo y dejarlo Perdido amor Olvídame tú que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti O dígame tú que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo amor Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú Olvídame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo amor Olvídame tú 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 Olvídame tú